Y con el cariño de siempre, para tu corazón, Pascual, y su alegría. Hace tiempo que estaba enamorada, de un amor que la tuvo ilusionada. Poco a poco se fue desvaneciendo, ese amor que solo era una farsa. Con el tiempo seguía olvidando, día a día yo me iba enamorando. Aunque ella seguía recordando, no pensaba que yo la estaba amando. Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor, y su error fue aquel amor que la engañó. Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor, y su error fue aquel amor que la engañó. Hace tiempo que estoy enamorado, de un amor que me tiene ilusionado. Poco a poco yo sigo padeciendo, poco a poco mi corazón muriendo. Aunque sé que nunca voy a tenerla, aunque pierda mi vida a intentarlo. Nunca me resignaré a perderla, y en silencio yo la sigo amando. Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor, y su error fue aquel amor que la engañó. Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor, y su error fue aquel amor que la engañó. Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor, y su error fue aquel amor que la engañó. Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor, y su error fue aquel amor que la engañó. C από la zat dispuesta de mi errand... Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor, y su error fue aquel amor, y su error fue aquel amor. Gracias por ver el video.